Bienvenidos más una vez a nuestras entrevistas de la Parashat Shavua. Como estamos en un Ñan un año bisesto, o sea, tenemos dos Adarim, Adaralef, Adarbet. Las Parashat también son separadas, tenemos Tazriah y Metzorah, pero esta semana somos solo Tazriah. Parashat de Tazriah, la primera parte habla sobre las leyes de la Yoledet, de la mujer. Parturienta, que tiene un hijo. Que tiene un hijo o una hija. O una hija. Y la segunda parte habla de Metzorah, que son los Negayim, que vienen para una persona, que vamos a estudiar en la semana que viene. Empezamos la primera parte, entonces. La mujer que tuvo un hijo, está impura siete días, y después, en el octavo día, van a hacer la circuncisión de su hijo. Bueno, sabemos que ahora se habla mucho de circuncisión en el mundo afuera, sobre prohibiciones de circuncisión, que lo hace mal para los niñes, etcétera, etcétera. Me creo que acá en Israel hay suficientemente cuantidad de doctores también, y profesores ya escribieron mucho también, que cuando se hace de manera higiénica, obviamente, como saben hacer los moalim acá en Israel, en todos los lugares del mundo, no hay problema ninguno, mucho. Pero al contrario, hay varios estudios también, que muchos problemas de salud son resolvidos por medio de la circuncisión. Pero en eso no es nuestro caso que vamos a hablar ahora. Yo quiero hablar un poco de la idea general de, mira, si vamos a hacer un pacto para con Dios, podría esperar hacer un pacto para con Dios de varias maneras. Por ejemplo, encontramos a un esclavo judío, que quiere continuar trabajando para su dueño, que lo hacía en un sinal, en la oreja, para continuar trabajando a su dueño. Bueno, ¿por qué hacer un sinal en el lugar, perdón, más dolorido que se puede hacer para un niño? Y un lugar también que al principio representa los también traceres más mundanos que vivimos acá en el mundo material, justo allá hacer un sinal, un pacto para con Dios, un pacto que muchas pocas veces escuchamos en la Torah, la palabra pacto, es acá en B'ritmila, en el Shabbat, decimos también Oti Benio Ben Ejem, pero ¿cómo puede ser que el lugar más bajo, más placeroso del hombre, más placentero del hombre, allá está el pacto para con Dios? Justamente, tal vez. El pacto con Dios viene a mostrar que la persona está dispuesta a todo lo que él es, que esté relacionado con Dios. Un pacto nos une a algo, nos lleva a algo. Y el B'ritmila nos viene a mostrar que Dios es el Dios de nuestro pueblo, y es también el que nos va a dar la tierra de Israel. Y por otro lado, nosotros vamos a llevar en nuestro cuerpo, también una señal que estamos en un pacto con Dios, con algo elevado, con algo espiritual. Y si cuando hablamos de llevar una señal en nuestro cuerpo, entonces lo que más, tal vez, simboliza el cuerpo del ser humano, tal vez es donde, por un lado, a través de ese miembro del cuerpo, viene también la reproducción del ser humano. ¿Qué es la primera mitzvá que recibimos? De Pr'urbu, de Pr'ar-R'V'A, de multiplicarse, fructificar y multiplicarse. Pero por un lado, en ese miembro del cuerpo también significa, también por un lado, la continuidad y los hijos que vamos a tener, pero por otro lado, también como que representa los placeres mundanos, el lugar, digamos, que la persona donde considera que tiene más placer. Y bueno, y eso nos quiere mostrar que en este mundo no estamos aquí para nuestros placeres físicos y para solamente disfrutar, sino para servir a Dios. En distintas fuentes judías nos habla de que dicen las personas como que están muy alejadas del mundo de Dios, que dicen que en Nuhal Benishtek y Maharnamut, ¿no es cierto? Que las personas como que están muy alejadas del mundo dicen, bueno, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Y por otro lado, también, siempre que vemos lugares donde quieren estar muy alejados de Dios, se habla que todo tiene que ver con cuestiones sexuales, donde hay mucho libertinaje sexual, donde hay terribles fiestas, fiestas no en una connotación positiva, sino en una connotación sexual no controlada, descontrolada, se sabe que eso es todo lo contrario a la santidad. Cuando hay santidad, uno se cuida mucho en el tema sexual. ¿Santidad con relaciones con una mujer es posible entonces? Sí, de acuerdo al judaísmo es posible. Todo mucho depende de las intenciones que uno tiene en lo que uno hace en la vida. Uno puede tener intenciones de que uno hace cosas también para cumplir mitzoha, y de acuerdo al judaísmo, que el hombre esté con su mujer, con la cual se casó, es también una mitzoha y una obligación del hombre hacia su mujer. O sea, el hombre tiene obligación de conformar a su mujer. Pero con un hombre entonces, estamos hablando más una vez de Brit Milah, está usando... El miembro de Brit Milah está teniendo sus placeres en el mundo. ¿Está teniendo placeres? ¿Quiere decir, está trabajando a Dios o a sus placeres entonces? ¿Cómo se puede poner los dos juntos? Bueno, es muy interesante que todo depende de cómo queremos ver nuestras fuentes. Hay una fuente que nos cuenta de Hillel, y que le preguntaban a Hillel a dónde iba, y Hillel decía que iba a servir a Dios. Y dónde estaba yendo verdaderamente, estaba yendo a un baño. O sea, que Hillel veía que a través de... Que a través de que le doy a mi cuerpo sus necesidades físicas, y todo uno también puede servir a Dios. Así lo interpretó Hillel, uno de los grandes maestros, el que siempre, sí, que nosotros conocemos a Hillel y Shammai. Hillel consideraba así, que a través de... Cuando uno le da a su cuerpo lo que uno necesita, y a través de eso uno puede servir a Dios, es también servir a Dios. A través de eso que en forma directa no es, o no nos parece que es servir a Dios. Se puede servir a Dios con todos los placeres, a través de la comida, a través de las mitzvot de kashrut, qué comemos, qué no comemos, cómo bendecimos antes y después de la comida, también servimos de Dios. Y también es un placer mío, verdaderamente. Cuando uno come algo que es sabroso, o cuando uno no tiene fuerza porque no comió, uno verdaderamente está alimentando a su cuerpo. También el miembro sexual, también acá en este caso del hombre, también, sí, que para que el hombre pueda vivir como debe vivir, y pueda también tener sus necesidades, entonces también se puede hacer a través de la santidad. Y por eso ahí está el pacto, para enseñarnos que también lo que te parece es totalmente alejado de la santidad. Todo lo que te parece a placeres mundanos, Tiene también santidad. Tiene santidad. Puede ser que el placer propio de uno, solamente muchas veces, puede ser que haya gente que lo busque por su propio placer, pero a través de que él recibió su propio placer, después uno puede estar tranquilo en otras cosas de la vida, o saber que parte de la vida es que uno tiene sus placeres y también los sirve a Dios. Y también uno puede pensar, bueno, tengo también la mitzvah de alegrar a mi esposa, que eso también es parte de la mitzvah, y no solo pensar en su placer propio. Sí, me parece que la diferencia importante de definición para dar sobre cómo el judaísmo mira el placer, es cuál es el objetivo del placer. ¿El placer es un medio de llegar al trabajo para con Dios? ¿O el placer es un valor por sí solo? No, de que el placer es un valor por sí solo. Y creo que el mundo transformó el placer como algo de valor por sí solo. O sea, nuestro objetivo en el mundo es tener el placer por sí solo. Bueno, eso es el mundo tal vez postmodernista, que solo piensa en la persona y en sus placeres y en eso, pero el problema es cuando uno piensa solo en sí solo, o finalmente uno no va a tener sus propios placeres, porque si es un mundo de todos egoístas. Que en el judaísmo está clarísimo que no puede haber un objetivo como obtener el placer por el placer mismo, no me queda ninguna duda. Que ahí es tal vez el placer para llenar algunas de tus necesidades para que puedas hacer tus otras funciones a veces en el mundo. Pero todas las necesidades que tenemos en el mundo, el judaísmo supo conectarlas de alguna manera a la divinidad. Incluso cuando la persona hace sus necesidades, después de hacer sus necesidades, hace una brajada agradeciendo a Dios que el cuerpo funciona correctamente. Y fui a hacer una necesidad, pero bueno, pero la unimos también a agradecer que todo funciona bien con nosotros. Y lo mismo cuando en el Brit Milá, o sea, el miembro sexual, cuando el pacto en el miembro sexual, que representa más que todo el placer que el hombre busca, ahí también le hace recordar al hombre, recordá que es un placer tal vez. Que es un medio, un medio para trabajar a Dios también. Pero es un medio también para que puedas estar, porque es una necesidad por un lado tú. Eso que decimos en la Torah. Y por otro lado, también así, cuando están tus necesidades, vas a poder estar tranquilos de ir al camino de Hashem. Aparte de, como ya dijimos antes, que uno puede también, por un lado, obtener placer, pero por otro lado cumplir la mitzúa de reproducirse. O por otro lado, cumplir la mitzúa de que el hombre tiene que contentar a su esposa. Sí. Me parece que eso que está escrito en el Pazuk, que decimos todos los días, Dice la Torah, con sus dos corazones. ¿Qué dos corazones? Dice la Torah, Los buenos instintos son los malos instintos. ¿Cómo se trabaja a Dios con los buenos instintos? Sabemos. ¿Cómo se trabaja a Dios con los malos instintos? Para eso quiero que traiga un ejemplo bueno de eso. Claro, como que le doy de comer al mal instinto y me deja tranquilo para hacer las cosas buenas. Sí. Yo siempre doy un ejemplo muy bueno para los alumnos acá en Mahomet. Dice, mira, miren ustedes. Llegamos a Yom Shishi. Yom Shishi es al viernes a la noche. Sexta es la noche. Viernes a la noche Shabbat. Terminamos la reflexión de Shabbat. Los ojos están casi se cerrando del cansazo de toda la semana. Todos van a dormir, silencio en la casa. Me siento que todos, mi cuerpo me pide, por favor, vas a dormir ahora. Pero sabemos que el estudio de la Torah en el Shabbat, dice el Rabbein Ischai, vale mil veces más lo que un estudio en la semana. Es algo muy, muy grande, muy elevado estudiar Torah en el Shabbat. Porque el Shabbat tiene la fuerza de hacer la elevación de los estudios mucho más alto. ¿Cómo se puede hacer entonces para no se adormece? Lo que él hizo una vez, un teste muy simple. Me fue para la heladera. Y mira, adentro había una torta muy buena allá. Saqué la torta y me puso así en la mesa. Pastel, en algunos países pastel. Pastel. Una torta se dice también, ¿no? La torta es argentina, Uruguay. En México es un pastel. Entonces, pegué la torta. Uga en hebreo. Puso la torta en la mesa y me hablé con el Yetzirara. Mejor le va a colmar los instintos. Dije, ¿qué te parece la torta? Voy a dar la torta. Dijo, sí, 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 dame la torta. Dije, un minutito. La torta tiene preso. ¿Cuál es el precio de la torta? Me fue de la librería, saqué una guemará, me puse en la mesa, saqué la torta. Puedo estudiar mientras tanto. No te, no te, no te, hay problema que estudio mientras usted come. No, no, no quiero comer la torta. Eso es lo importante. Empecé a comer la torta. ¿Eh? Un milagro. Puedo quedarme más media hora, una hora estudiando sin problema ninguno. Porque el cuerpo con la torta está bien, tiene las fuerzas que nunca imaginé que me podría tener a las viernes de la noche. Esperando la torta. Esperando la torta. Así hay que estudiar, entonces se puede aprender ustedes también cómo usufruir de los malos instintos, o no malos instintos, los instintos básicos del hombre, que pueden ser usados para el trabajo de Dios también, tanto en las relaciones con sus mujeres como en el trabajo para con Dios en el Shabbat, en la comida, bebida, en todos sus días. Y así, Besat Hashem, estamos en el Shabbat con alegría, sabiendo que estamos conectados para con Dios, con todos nuestros miembros. Miembros, los miembros más que son considerados bajos, son también la verdad de un utensilio, un camino para llegar también hasta Dios. Un buen Shabbat para todos y todo es bueno para todos. Shabbat Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!